Con R de rudo, con R de rock, rock rudo, lucha libre, máscaras y rocas como tal. ¡Quiere llorar! 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 ¡Eh! ¡Hazlo para el referee! ¡Se iban a caer! ¿Qué? ¡Hazlo para ti! ¿Qué? ¡Son tus familiares! ¡Todos esos pitupitos! ¡Suéltame! ¡Échale! ¡Ya lo vienes! ¡Ya lo vienes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Otra! ¡Eh! ¿Qué? ¡Échale un pano! ¡Qué! ¡Ahí que veo! ¡Qué es eso! ¡No se vale eso! ¡Y ahora sí tenemos a un referee de clase internacional! ¡Gerri Ventura! ¡Aquí con ustedes! ¡Bravo! ¡Una porra para atrás! 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 ¡Vamos! ¡Pero! ¡Dalá porra! ¡No, no, no! ¡Felicidades socialmente contundentes! ¡Pendidosos! ¡Pausos! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Gracias por ver! ¡Derriba los rudos! ¡Derriba los técnicos! ¡Sale! ¡Se ve ahí! ¡U-2! 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 ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡Pincheña María! ¡Ahí lo llevas! ¡Derriba los técnicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Buenos! ¡Buenos! ¡Eve! ¡Eve! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Eve! ¡Buenos! ¡Vámonos, camarada! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ven a luchar, no a bailar, mamá. ¿Ves que como de un chaco le sale? Ven a luchar, mamá. No manches. ¿Me vas a fijar bien? ¡Eh! 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 ¡Eso hasta yo lo puedo! ¡Eso hasta yo lo puedo! ¡Eseñale, cirujano, cómo se caña! ¡Eseñale! 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 ¡Uno, dos! ¡Fuerza! ¡Ey! ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde está el cabrón, hijo? Dale, dale un patrazo, dale un patrazo. Cuéntate, compadre, ¿dónde está? Mi compadre, es una desechada. ¡Cérrate, hijo majestino! ¡No, no, no! ¡Garale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis! ¡Tiene la cunada, hermanos! ¡Cinco, cuatro, cinco, seis, seis, seis! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ey, cuéntale al de las cuerdas, carnal! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Ahora sí vamos a ver, señores! ¡Esta es una agencia! ¡Esta es una agencia! ¡Esta es una agencia, señores! ¡Ale, vamos, a ver, señores! ¡Esta es una agencia magnífica! ¡Vamos! ¡Aquí lo tengo! ¡Sí lo tengo! ¡Cuéntale! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Déjale al bombero! ¡Uey! ¡Es mi hermano! Vamos, bueno, seguro. ¡Es especial instructivos! ¡C Zombie, Daniel! ¡Oh! ¡Bájate! 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 ¡Gracias por ver el video!